CAFA, Riegos WDM, Instituto Chimbarongo y Multimercado Camiruaga, presentan Canal 23 Noticias. Hola, es muy grato darles la bienvenida nuevamente a la presente edición de Canal 23 Noticias. Los invito a ver a continuación los principales titulares de esta semana. Alza de casos COVID-19 supera la barrera de los 100 casos activos en Chimbarongo. Seremi Francisco Rabanal invita a las familias de la región a informarse sobre los subsidios de Mimbo O'Higgins. Dos hermanas se reencuentran en Parral después de muchos años. Y esto sigue siendo preocupante, ya que el alza de casos por COVID-19 supera los 100 casos activos en Chimbarongo. Desde hace casi un mes, hablamos del 23 de enero, Chimbarongo registraba menos de 20 casos activos de COVID-19. Situación que hacía mantener a la comuna en fase 4. Desde ahí en adelante y en la mayoría de los días se superó la barrera de 40 casos activos, lo que hoy deja actualmente más de 100 casos activos de COVID-19. Registrando en las últimas semanas un aumento exponencial de casos nuevos. Esta semana se registró la mayor cantidad de casos desde el inicio de la pandemia en nuestra comuna, 89 nuevos casos. Actualmente el hospital de Chimbarongo cuenta con 8 pacientes hospitalizados por COVID-19. La tasa de incidencia hasta el día de ayer era de 310,37%, esto debido al aumento de casos en estas últimas semanas. Reiteramos el llamado a seguir aplicando las medidas de autocuidado para evitar el contagio, al igual que ventilar los espacios y completar el esquema de vacunación. En otras informaciones, diversos subsidios ofrece el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Es por esto que el Ceremi Francisco Rabanal invita a las familias de O'Higgins a mantenerse informados. Invitamos a las familias de O'Higgins a informarse sobre el subsidio de Minbu. Para adquisición de vivienda, por ejemplo, está disponible el subsidio DS-49, que permite a las familias en situación de vulnerabilidad social y necesidad habitacional comprar una vivienda nueva o usada sin crédito hipotecario. Este beneficio está compuesto por un subsidio base de 314 unidades de fomento y por subsidios complementarios que dependen de las características del grupo familiar y de la vivienda que se espera comprar. Las familias que tienen capacidad de ahorro pueden optar al subsidio clase media DS-1, que permite comprar una casa o departamento nuevo o usado. El subsidio base que se otorga con este beneficio dependerá del tramo 1, 2 o 3 y título primero y segundo al que se postula. También contamos con el Programa de Integración Social y Territorial DS-19, que permite a las familias de diferentes realidades socioeconómicas adquirir su primera vivienda con apoyo del Estado, en proyectos habitacionales ubicados en barrios bien localizados y cercanos a servicios, con estándares de calidad en diseño, equipamiento y áreas verdes. Para acceder a proyectos habitacionales, las familias deben contar con un subsidio DS-49 o DS-1. No obstante, las familias que no tienen beneficio asignado pueden igual acceder a estas viviendas siempre y cuando cumplan con los requisitos de postulación para el subsidio clase media. En este mismo ámbito, el MIMBU cuenta con el Programa de Habitabilidad Rural DS-10, que está destinado a familias que viven en zonas rurales o urbanas de hasta 5.000 habitantes. Por otro lado, el Ministerio también tiene disponible el subsidio de arriendo, que entrega un aporte temporal a las familias para el pago mensual de un arriendo de vivienda. Los beneficiados reciben un subsidio total de 170 unidades de fomento, el que se entrega mensualmente con un tope de 4,2 UF y que puede ser utilizado de manera consecutiva o fragmentada en un plazo de 8 años. Asimismo, está la modalidad especial de subsidio de arriendo para el adulto mayor, que está dirigido para las personas mayores de 60 años que cuentan con un tramo inferior al 70% en su registro social de hogares. Este subsidio consiste en un aporte mensual que cubre entre el 90% y 95% del valor de arriendo de una vivienda. Por lo tanto, quienes obtienen este beneficio solo realizan un copago mensual entre un 5 y 10% de la renta mensual. El calendario de postulaciones 2022 prontamente lo estaremos comunicando. Sin embargo, desde ya, pueden resolver sus dudas en nuestras redes sociales. Servicios Profesionales de Riego Servicios Profesionales de Riego es una empresa consultora especializada en el área y en el rubro de riego. Somos una consultora que está acreditada en la Comisión Nacional de Riego y el INDAP y formulamos y presentamos proyectos a estos organismos del Estado. Contamos con modernos equipos de última generación para la perforación. Hacemos pozos agrícolas, domiciliarios, jardinería, entre otros. Trabajamos bajo estrictos estándares de seguridad y de calidad. Realizamos perforaciones en 5, 6 y 8 pulgadas de diámetro de manera simultánea. Adicionalmente, prestamos el servicio de escaneo del suelo para conocer su estructura y si cuenta con disponibilidad de aguas. Los invito a que visiten nuestras diferentes plataformas digitales, páginas web y teléfonos que aparecen en pantalla. Servicios Profesionales de Riego WTM, líderes en red. Hoy más que nunca, todos necesitamos una dosis de refuerzo. Una dosis para apañar en el trabajo. Para dar una mano en todo momento. Una dosis para cuidar a quienes queremos. Y para volver a hacer lo que más nos gusta. Porque para combatir esta pandemia, yo me vacuno con la dosis de refuerzo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ya seas un cafetero práctico de oficina. Uno de gustos excéntricos y que le gusta compartir. O uno clásico de cafetera italiana. En CAFA tenemos el complemento perfecto para esos momentos únicos. Nos vemos en CAFA.cl Desde sus inicios en el año 2004, el Instituto Chimbarongo se ha destacado por su compromiso en la formación académica, social y cultural. Este proyecto, creado por la familia Rosales Salinas, ha sido un referente en la educación local por más de 17 años. Nuestro objetivo es que los y las estudiantes se conviertan en ciudadanos críticos, reflexivos y comprometidos con el desarrollo cultural y social de nuestro país. Basándose en los aprendizajes de ser, conocer, convivir y hacer. Desde el 2020, los protocolos sanitarios están siendo permanentemente revisados y actualizados, permitiendo así, resguardar la salud de toda nuestra comunidad escolar. Disponemos de una moderna infraestructura, gimnasios techados, salas de computación, biblioteca y amplias salas de clases. Nuestro cuerpo docente se conforma de especialistas en sus áreas educativas, con profesionales de apoyo como psicóloga, fonaudiólogo y psicopedagogas, asistentes de aula en los niveles básicos, todos ellos encargados de apoyar y brindar una atención personalizada para llevar a cabo un desarrollo efectivo del aprendizaje de todos los estudiantes. Instituto Chimbarongo, educación gratuita y de calidad, desde prekínder a cuarto medio científico humanista y técnico profesional. En Multimercado Camiruaca, comenzamos el año escolar con todo lo que necesitas relacionado a utilidades escolares, vestimenta escolar y todo lo que necesites para esta vuelta a clases. Todo en el mismo lugar y a los mejores precios, además de múltiples ofertas que no podrás dejar pasar. Multimercado Camiruaca, te espera. Multimercado Camiruaca, te espera. Multimercado Camiruaca, te espera. Multimercado Camiruaca, temana propimamente closed judges o quieres, Noticias fill Tucson Ad acerca de las socias legalidades, noticia muy especial, ya que acompañamos a María Valenzuela Agurto hasta la ciudad de Parral para ser testigos del esperado reencuentro con su hermana después de casi 50 años sin saber de ella, ya que fueron separadas en la infancia. Veamos qué sucedió en la siguiente nota. A través de la gestión de carabineros de la subcomisaría de Chimbarongo y la tercera comisaría de Parral, quien una ardua búsqueda se pudo reunir a dos hermanas separadas en su infancia, las cuales no tenían contacto hace casi 50 años. Voy viajando a Parral en busca de una hermana mía. Yo por lo menos no la conozco, no sé cómo es, y años que no la veo. Gracias le doy a don Carlos Agurto, quien por entremedio de carabineros encontraron a mi hermana, y voy a una entrevista. Es contarla, abrazarla y darle las gracias a todos los que me están acompañando. Mi padre se llama Humberto Valenzuela, mi mamá es Dilia del Carmen González Agurto. Yo me crié con otros padres, quedamos abandonados, cada uno por su lado. Y de los años que tengo, tengo 61 años y no la conozco. Que mi mamá me dejó votar y cada cual se hicieron cargo otro, el papá, mi hermano se fue con mi papá, mi hermana la crió otro caballero, y se fue después ella de ahí de la casa, y de ahí yo no la conozco. A la vez una tristeza y una vergüenza. Por su parte, los dos funcionarios de carabineros responsables de este reencuentro se manifestaron satisfechos por el trabajo realizado en conjunto. Buenos días, soy el sargento Carlos Agurto Durán, trabajo en la subcomisería de Chimarrongo, en la patrulla comunitaria. Y el día de hoy lo encontramos en la tercera comisaría de Parral, realizando un reencuentro familiar entre dos hermanas, que aproximadamente hace 50 años en la fecha habían perdido todo tipo de contacto. Bueno, la ceremonia se realizó super bien, con mucha emoción, entre ambas familias que se volvieron a juntar, compartimos la emoción y la alegría de estas dos familias, y salió todo bien. Y a través de una coordinación con personal de Chimarrongo, a través de mi sargento primero burto, pudimos poder darle una alegría tremenda a esta familia, porque hace prácticamente 59 años que no se podían ver, y a través, como le vuelvo a repetir, de las coordinaciones que nosotros podemos hacer como relaciones comunitarias, damos esta satisfacción a la familia de nuestras comunas. Bueno, en la primera instancia está como muy ansiosa y nerviosa la es, así que no halla el momento de poder reencontrarse con su hermana, así que nosotros tratamos de apoyarla en todo momento para poder darle esta tan bonita alegría que tuvo el día de hoy. Yo, María Angélica Valenzuela Agurto, hacía años que no veía a mi hermana, ni la conocía, y ahora la conocí y estoy contenta y feliz. Me salieron llantos porque la encontré. Les doy las gracias a don Carlos Agurto y a los compañeros que andan con nosotros. Les doy las gracias por este encuentro, porque me lo esperaba algún día de encontrar a alguien de mi familia, para empezar, que no tenía contacto con nadie, no sabía cómo ubicarla, y para mí es una alegría tan emocionante que no sé cómo explicarlo y que siga siendo así y que mi hermana me quiera como soy, en las buenas y en las malas, y es una alegría muy grande que yo no puedo explicar. Y les doy las gracias a todos por traerme esta alegría a mi corazón y a mi familia que tengo. Y que mi Dios lo acompañe en todo donde ande, que ande siempre con él y que sea muy feliz con su familia y todo. Desde acá nos adherimos a la dicha de estas hermanas por este hermoso reencuentro y esperamos que sigan en contacto por mucho tiempo más. En lo que condiciones meteorológicas respecta, les informamos que la última semana de febrero se despedirá con temperaturas que van desde los 11 grados de mínima hasta los 28 de máxima. Todo esto a un mes del término del verano. ¡Gracias! Y de esta manera finalizamos la presente edición de las noticias. Sigan disfrutando de los diversos contenidos que tenemos para ustedes. Por mi parte me despido y junto a Eduardo Basualto seguiremos trayendo semana a semana el acontecer de nuestra comuna. Que estén muy bien. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!